No me gusta nada mi estilo de escalada ni la forma en la que escalo. Está claro que me falta muchísima técnica, como estáis viendo, y muchísima fuerza de dedos, como también estáis viendo. Y esto lleva a fallos y a caídas, y a un estilo de escalada poco estético. Sin embargo, como vais a ver, me sobra fuerza para aguantar puertas sin mucho problema, sin dolor de hombros, ningún tipo de queja. Lo cual me lleva a un estilo de escalada dinámico, poco estático, poco estético en mi opinión, pero al cual yo creo que le podemos sacar provecho. Y sin duda, si algo me sobra, es que soy un cabezón. Y como ya hice un vídeo de los primeros del canal, lo que me sobra es insistencia y el no rendirme. Con lo cual, en el vídeo de hoy quiero que tratemos, y os voy a enseñar unos cuantos bloques, para que veáis cómo estoy intentando sacar provecho de mi estilo, que por circunstancias de la vida. Pues es, como os comento, más dinámico que estático, lo cual, en mi opinión, es menos atractivo visualmente. Pero creo que centrándonos en mejorar la técnica y aprovechando la base que tenemos, podemos llegar a tener un nivel de escalada decente. Y vais a ver cómo, a pesar de que esto que estéis viendo es lo que se me da bien, desplome con buenas manos, me llaman la atención muchos otros tipos de bloque que implican escalada más estática y de mayor técnica, y cómo estoy intentando centrarme en ellos, mejorar, y la satisfacción que me da encadenar uno de ellos cuando por fin sale. Creo que este vídeo es de mis favoritos, de los que llevo en el canal, con lo cual espero que lo disfrutéis y os lo paséis bien viéndolo y aprendáis mucho. Antes os dejo con Luis, como siempre ahí lo veis, haciendo las notas, me dedico a una peineta, y quería que saliese en el canal. Un saludo, Luis. Ja, ja. Y ahora sí, empezamos de lleno que hay mucho contenido. Quiero que veáis este bloque rojo. Aquí estáis viendo cómo yo lo estaba intentando escalar, y como ya os he enseñado, no había forma de hacer este paso como lo quería hacer, estático, lentito, porque lo podía hacer dinámico, pero no me llamaba nada la atención. Muchas gracias a Mark, a quien vais a ver a continuación, porque le pedí que por favor enseñase cómo se hace este bloque de forma perfecta. De aquí lo estáis viendo, fijaros. En lo estático que va, lo controlado que ejecuta todos los movimientos, la precisión de ese talón, y en definitiva, lo bien que ha encadenado el bloque. Que simplemente consta de ese paso que es bastante duro, el rojo, como digo, más difícil que verde, vendría a ser 6B6C. Y quiero que veáis la beta que él me dio, lo cual es interesante porque te enseña que pensando, también se puede resolver problemas de escalada. Él me dijo, ¿y si te das la vuelta aquí? Fijaros esto. Tenemos talón allí, con lo cual de repente, estamos muy cómodos, y la vía se convierte en una vía mucho más fácil. Jamás se me habría ocurrido. No es la forma en la que me gusta hacerlo. Lo quería enseñar porque creo que es interesante que veáis que los cambios de beta pueden implicar cambios brutales en la dificultad de un bloque, y como diferentes cuerpos y diferentes formas de escalar pueden hacer el mismo bloque de diferentes formas. Pero como digo, estoy entrenando porque me gusta mucho más la forma estática. Por ahí como digo, en definitiva, lo que se me da bien a mí son los movimientos más dinámicos y explosivos. Aquí estáis viendo otra roja. Que nada tiene que ver con la anterior en cuanto a estilo. Esa mano no es muy buena. Aquí te colocas, le metes un tortazo a la siguiente pieza, que no es nada buena. Aquí había gente que iba más estático. Yo metía aquí un saltito. Unté porque vi que si no te hacía mucha puerta. Como veis, este tipo de vías de desplome y manos aceptables que implican pasos largos se me dan bien. Pero no es lo habitual sin duda alguna y no es lo que hay que entrenar si es lo que te falla. Importantísimo este bloque. De mis favoritos que os voy a enseñar. Constant, como veis, hay cuatro tipos de piezas o cuatro manos. Todos son pinzas pequeñitas y todos los pies son en volúmenes. Y vais a ver cómo empieza. Pie en volumen, lo cual siempre es peligroso. Cogías esa pinza. Tenías que juntar, para lo cual la pieza azul te molestaba. Y aquí venía el paso que más me costaba a mí al principio. ¿Qué era? De aquí, llegar a coger la otra pinzita. Como veis, no había forma. Y lo estáis volviendo a ver, pero este es el bloque que más satisfacción me ha dado hacer, creo, en las últimas tres semanas. Este paso lo tenía controlado, ¿vale? Cogiendo esa pinzita, sin mucho problema. De nuevo aquí, juntabas. Importantísimo llevar el peso sobre la pierna derecha, como estáis viendo. Intentar llegar a la otra pinza me costaba muchísimo. Pero ahora sí, como siempre, cuando algo me cuesta de inicio, pruebo el final, porque digo, a ver si luego salgo ese paso y me cuesta el final. Y como veis, este paso lo veía delicado. De una manita muy, muy mala izquierda, tenías que llegar al top, que no son buenas manos, con los pies en volúmenes y stands bastante alto y da miedo. Daba miedo caerme ahí, porque no tenía ni buena mano ni buen pie. Al final, que creo que es lo ideal, ¿vale? Al pull top, como veis, digo, ¿vale? Parece aceptable la cosa. Lo cual digo, creo que lo puedo llegar a sacar. Y me puse a centrarme en el paso que tanto me costaba. Aquí estáis viendo los muchos intentos que le di, porque es que, como os digo, otra cosa no, pero cabezón soy. Y aunque este no es para nada mi estilo, porque hay que estar pegado a la pared, yo ocupo bastante espacio y me saca muy fácil la pared. Pues me engancha muchísimo este tipo de vías de equilibrio que te implica, digamos, estar muy cerca de la pared y escalar de forma más estática. Y aunque no es mi punto fuerte, me llama muchísimo la atención. Y estáis viendo cómo poquito a poco me acercaba cada vez más. Ahí me di un cerillazo en el copón. Y como estáis viendo, no me rendía de ninguna forma. Me di cuenta que acercando el pie izquierdo, todo lo que podía y alejando el derecho, todo lo que podía, cada vez me quedaba más cerca, ¿vale? De la presa. Lo que es verdad que me costaba un montón. Ese paso ya me parecía muy bonito. Aparte son, creo que son bloques que te ayudan mucho luego en montaña porque este tipo de pasos finos sí te lo vas a encontrar en montaña, a diferencia de quizá volúmenes tan grandes como el bloque azul que os he enseñado antes. Ahora os aquí como, uy, ya la toco y digo, uy, veo la luz al final del túnel. Pero como os digo, la cosa no es fácil. No creáis que me cuesta dos pegues igual le he dado a esta vía o a este bloque 60 pegues, ¿vale? Pero cada vez me notaba más como intentando llegar a por esa mano y sabía que era cuestión de tiempo. Y aquí llega, amigos, cuando súper motivado, ¿vale? Consigo hacerla. Ese paso al menos lo consigo. Pero tengo la mala suerte de que esta chica se ha puesto delante. Importantísimo, me dijeron luego, ¿por qué no le dijiste que se quitase o algo si ya lo sabías? Porque sabía que estaba en medio pero no sabía cuánto tapaba. Ahí veis que hice la vía, ¿vale? Pero las tienes adelante. El gimnasio es de todo el mundo, yo me grabo pero no por ello tengo que molestar a nadie ni nadie tiene menos derecho que yo a ponerse en la pared y a escalar. Eso es muy importante. Con lo cual, si se ponen delante me jodo y lo vuelvo a grabar más adelante que el gimnasio no es mío o me busco un cámara que esté pendiente de mí. Eso lo tengo súper claro y nunca le voy a decir a nadie oye, quítate que estoy grabando. Pero bueno, al final me costó cuatro o cinco pegues más. La repetí, fijaros cómo llevo el talón muy lejos. Aquí subías, ¿vale? Tampoco da mucha fiabilidad. Fijaros cómo en vez de punta meto todo el pie porque me da más estabilidad en esos volúmenes. Y aquí, ojito, porque veo, voy a subir y se me patina un poco el talón como habéis visto. Y aquí lo que hice es limpiar como pude un poco la presa porque tenía mucha goma. Consigo coger el top, juntar y muy feliz que me quedo. Me ha costado muchísimo pero al final ha venido bien porque le caen dos veces y sin duda eso ayuda a que el cuerpo mecanice movimientos que no te gustan. Me ha encantado este bloque. Me ha encantado. Aún así, amigos, yo soy alguien que le gusta hacer todo tipo de bloques. Estoy probando este formato porque a veces voy solo y me tengo que grabar en vertical pero aquí estáis viendo cómo es amarilla. O sea, amarilla de color y dificultad verde que viene a ser de 6A a 6C. Pues lo hago con un estilo que a veces me convence porque aquí fijaros cómo, por ejemplo, busco esa amplitud para tener pies y no ir a campus que podría haberlo hecho. Ahí hay una puerta que no me gusta mucho y aquí, de nuevo, no me coloco muy bien pero aguanto y la encadeno. Pero me gusta hacer todas las vías porque creo que todas te enseñan algo. Fijaros, por ejemplo, en este bloque de en medio. Siempre digo vías y son bloques, disculpanme. Estas manitas son muy pequeñas con lo cual es algo que necesito entrenar porque ese tipo de manos a mí me complican mucho la vida luego en montaña. Si no me das un cazaco se me jode. Pero fijaros lo interesante de este bloque. Como esa bici te permite llegar a una mano que está muy lejana y que la ves imposible. Y son cosas que a medida que entrenas te van saliendo después de forma natural. Y la siguiente es algo que no me gusta nada pero quiero que veáis a lo que me refiero. Fijaros el estilo de escalada. Son pinzas no muy buenas y a todo el mundo que se la vi escalar lo hacía de forma muy estática. Sin embargo, fijaros en mí. Fijaros, boom, lance, me quedo, ¿vale? No me gusta cómo se ve pero bueno. Cojo esta. Me emociono sobremanera porque es un poco buena y digo aquí subo pies a pura fuerza punto y me impulso hasta el top y casi me voy por motivado. Pero como veis hay bloques que me encantan con los escalos y luego hay otros como estos que sí permiten escalar a fuerza y por eso creo que mis bloques favoritos son aquellos que te obligan a escalar estático porque si me das opción siempre voy a intentar no intentar me sale solo escalar de forma menos atractiva visualmente. Este bloque por ejemplo en mi opinión lo escalé bastante bien a nivel técnico pero es un estilo que me encaja muy bien porque implica algo de campus son buenas manos y lo único que te pide es resistencia y como digo no tengo técnica no tengo fuerza de dedos pero resistencia cabezonería o insistencia y fuerza pues por suerte sí que tengo bastante de hecho al final me di cuenta de que tengo resistencia porque en mis sesiones de roco hago igual 100 pegues nunca me he ido porque no pueda continuar escalando en cuanto a resistencia muscular. aquí os enseño esta que roja de dificultad 6b6c manitas muy pequeñas con lo cual tampoco es mi estilo fijaros ese pasito que fino pero también quiero que veáis una cosa fijaros como la escalo yo y luego como la escala mi compañero fijaros aquí y lo primero boom ya lanzo en dinámico a esa mano que es medio buena aquí hago un cambio de manos y ahora viene un pie malísimo que es ese de aquí era la primera vez que llegaba hasta este paso era mi tercer intento y aquí de nuevo boom hasta el top me quedo se me va el pie un poco pero bueno consigo encadenar pero como digo el estilo no me desagrada pero tampoco lo veo lento a diferencia de verdad a mi compañero yacin este es su intento a flash su primera vez con lo cual respeto por eso fijaros la forma diferente de escalar él escala mucho más lento pensando mejor cada movimiento y por ejemplo en ese caso no se le van los pies aquí en vez de ir a campus digamos a dinámico sube el pie lo cual le permite ahora coger esa mano de forma más cómoda y ahora viene el paso duro entre comillas porque ese pie es malísimo 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 pero fijaros como él intenta acomodar mejor intenta colocar el otro pie más arriba meter ese talón coge el top ok y desgraciadamente se le va cuando intenta juntar y se me echa una buena hostia pero es interesante en las diferentes formas pero como digo por ejemplo podéis ver este otro bloque a veces mi estilo me gusta aquí por ejemplo a pesar de que esta ya la había escalado y aquí me lío un poco aquí hay un paso que me gusta mucho vais a ver a continuación aquí es donde me equivoco vale la mano la coloco mejor la derecha fijaros en esto aquí fijaros como bajo el centro de gravedad para estar cómodo poder hacer ese cambio de pies y ahora continuar todavía es verdad que no tenía ninguna mano buenísima eran todas aceptables pero es una vía mucho más de posición quizá como la rosa esa que tanto me ha gustado son vías que disfruto muchísimo y ahora atentos amigos fijaros en el bloque de la derecha llegué al top y se me fue porque tenía el pie izquierdo volando esta es una vía roja de nuevo 6b6c las manos no son muy buenas y me gustó mucho poder escalarla aunque de nuevo fijaros en el estilo vale fíjate esto volar de pie sigo a fuerza ojo esa sigo con un pie volando a puro dinamismo y ahora boom vuelo porque esa mano derecha es cómoda y aquí es verdad que sí creo que lo hice bien fijaros como bajo el centro de gravedad me apoyo en la pierna para poder llegar a esa mano y aquí importante aquí ya había llegado fijaros como la puntita izquierda la coloco en la pieza de forma que impide la puerta que habéis visto al principio y que se me vaya pero como os digo por suerte me gusta escalar todo tipo de días fijaros en esta de en medio ahora estas manos son muy malas y este movimiento me costó muchísimo no es un movimiento ejecutado de forma limpia la gente llegaba de forma mucho más estática y yo sin embargo me obligo a meter digamos a abusar un poco de fuerza ahí lanzar muy dinámico y si consigo quedarme pues al final el resto de pasos eran bastante sencillos y me sale pero como os digo este tipo de pasos no se me dan nada bien yo insisto al final salen sucios pero salen y yo creo que mi cuerpo poco a poco meganizará como se hacen limpios como digo no me gusta mi estilo porque se ve poco visualmente atractivo pero se nota que poco a poco vamos mejorando amigos por ejemplo fuerza de pinza sabéis que no tengo y fijaros en el siguiente bloque es pura pinza era bastante duro para ser de color verde vale pero creo que estoy aprendiendo a sacar provecho de mi estilo escalada fijaros como aquí enseguida que puedo vale me voy al canto de forma que la pinza la convierto digamos en una manita decente coloco la derecha así en bloqueo de forma que me permite recolocarme cojo esta también en forma de canto la siguiente obligada forma de pinza aquí me sorprendió que creía que no podía lanzo me quedo suficientemente bien tengo la mente fría de cambiar pies cosa que antes nunca hubiese tenido y ya llego al top así que aunque no me gusta mi estilo creo que vamos mejorando y se le puede sacar aprovecho a escalar de forma más explosiva y como buenos track final simplemente este bloque para enseñaros una vía más sin ninguna otra intención y como veis pues es una vía con bastante desplome las manos no eran muy buenas hasta el final y es verdad que una vez que pillo buenas manos pues siempre tengo la capacidad de no complicarme cogerlas a campus aunque esas no eran especialmente buenas y llegar al top sin mucha complicación en este caso y nada amigos objetivo del vídeo simplemente enseñar como creo que soy muy consciente de todos los fallos que tengo que son muchísimos de que mi estilo no es bonito visualmente pero por otro lado me veo muy capaz de insistir la resistencia muscular y la resistencia física me permite dar muchísimos intentos a los bloques y al final incluso terminan saliendo bloques que no son para nada mi estilo y yo confío en que si mantenemos la fuerza que sigo entrenando muy a menudo y seguimos escalando tan a menudo como también lo estoy haciendo cuento con que poco a poco asimilemos la técnica y lo único que nos falla mucho es la fuerza de dedos no sé si es porque peso bastante pero debería entrenar fuerza específica de dedos porque bien pasos únicamente de dedos como habéis visto me cuesta muchísimo quedarme incluso si son manos buenas como impliquen mala posición me cuesta mucho ya voy a hacer mucha fuerza de esta zona y de los músculos pero dedo específico mal y nada simplemente enseñar un poco los últimos bloques que he hecho los avances que estamos haciendo compartir un poquito de bloque indoor que es muy fácil de grabar en comparación con montaña y que me lo paso pipa y ya está quería compartir con vosotros algunos bloques que me han gustado mucho veras diferentes yo que sé está guay sin más gente un saludo enorme espero que os haya gustado y hasta pronto